Presidencia Cristina. Tres años. Parte 3. Ley de democratización de medios. Anoche Castro reciclaba su speech predilecto. Los países en donde impera la ley y tiene que ver con el cumplimiento de la ley y el concepto de actuar bajo la ley. No hay otra manera de hacer cumplir la ley que cumpliendo la ley. Hoy recordemos que hay dos fallos de la justicia ante medidas cautelares del grupo Clarín para su empresa Cablevisión que distribuye señales de cable que ya finalmente le saca los argumentos para que reordene el sistema de grilla que hasta acá recordemos está aplicado por la mayoría, por todas las distribuidoras de contenidos de cable salvo por Cablevisión. Tiene que ver con el cumplimiento de la ley y el concepto de actuar bajo la ley. Por fin se la jugó Nelson y embistió durísimamente contra su monopolio y los jueces clarinistas que traban la ley. La desdemocratización de medios en este caso. Tiene que ver con el cumplimiento de la ley y el concepto de actuar bajo la ley. Pero el épico batallar que convirtió a poquitas solitarias voces en todas las voces, todas, tuvo jugosos episodios. Que aparezcan más radios, que aparezcan más medios, más canales determinará que haya mucho más trabajo para locutores, para periodistas, etcétera, que no lo vean o que no lo defiendan de adentro. Algunos de los trabajadores también dan muchísima vergüenza. ¿Va a haber diputado una potestad del Ejecutivo, por ejemplo, en dar autorización para la instalación de nuevos canales, radios o de nuevos diarios? Que le van a tener que pedir permiso al gobierno. No, eso no está en... la verdad que no está en ninguno de los artículos. ¿A qué te referís específicamente? A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué dirá eso? ¿Que para la instalación de un nuevo diario o de una nueva señal de cable? No, diario no, porque la ley no trabaja sobre gráficos. Bueno, tiene una nueva señal de cable. Lo que se está diciendo en realidad no es información, lo que hace es generar miedo y lo que hay que hacer básicamente es leer el proyecto y de ese modo todo se aclara. Intenté leer esto, imposible, es un mamotreto esto. Yo intenté leerlo, me dijeron, no, ni se te ocurra. La ley, me impactó la ley leyéndola, me di cuenta que era una muy buena ley. Una ley bien pensada, ¿por qué? Porque recoge todo lo positivo que tenían otros proyectos. Esta ley no es una ley que cae del cielo, hecha en cuatro tirones por alguien que se enojó con los grupos hegemónicos del periodismo y dijo, vamos a destruirlo. Se pusieron a trabajar y trabajaron muy bien. La ley es casi inobjetable según mi punto de vista. Esta ley no sirve, esta ley atenta contra lo fundamental, la libertad. Una señora alegremente dice que no le gusta la era de hielo, tres, porque no sé qué cosa. Y a los chicos les gusta, ¿qué quiere que cortemos? Yo me crié con el pato Donald, con Disney, o ahora lo tengo que ahogar al pato Donald. Se benefician los periodistas también al haber más oferta. Digamos, si acá no me dejan decir algo, lo puedo decir en otro lado. Así que me parece que es un proyecto que va en esa dirección, que podría ser mejor. Es perfectible. Pero, ¿pero y qué cosa en la vida no es perfectible? No es clara la ley. No es clara la ley. ¿Leíste el artículo 49, el régimen especial para emisoras de baja potencia? Sí, lo leí. Realmente, realmente un mamarracho. ¿Por qué? Porque hay que ser específico, ahí no solamente con el 59. No, no, también vamos... 49. ¿Eh? 40. ¿En cuál...? No, en el final. ¿En cuál? ¿El que llegó hoy al Senado? No, ¿qué llegó hoy al Senado? La ley que se votó, la ley que se votó, la media sanción de la semana pasada. La media sanción, sí, la tengo acá. Bueno, yo... Yo quiero empezar para emisoras de baja potencia. Sí. ¿Qué dice? Si me lo puede decir. No, justamente... Cada loco con su tema, que contra gustos no hay disputas, artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como él, cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario, me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. Tal vez los más damnificados, seamos los más pequeños. El Grupo 1, que es la sociedad que yo presido, tiene 5 canales de televisión abierta en Argentina, entre ellos América. Tiene 450, 500 mil abonados en 17 provincias de la Argentina. Abonados de televisión por cable. Tenemos 6 diarios. Tenemos 20 estaciones de radio, AM y FM. Y creo que no me olvido nada más. Tal vez los más damnificados, seamos los más pequeños. Los servicios audiovisuales. Hoy escuché a alguien que dijo, y tanta gente va a quedar sin laburo. Es al revés. Se va a abrir. Usted trabajó en los medios, ¿no? Sí. De acuerdo a la ley, por ejemplo, en este caso, el canal de Toda Noticias, estamos haciendo la entrevista. Sí. O tendría que ser un canal local o desaparecer. O sea, tendría que perder su llegada a pluralismo a todo el país. Con lo cual, mucha gente no podría ver esta entrevista ni lo podría escuchar a usted, en este caso. No, podría ser. ¿Por qué no podría ser Toda Noticias? ¿Por qué no podría ser Toda Noticias? Porque la ley lo restringe. No, porque si vos tenés una audiencia potencia, un 35% por la ley. Alborgado, evidentemente, no tiene un conocimiento exacto de la ley, pero la ley es así. No, no, yo sé. Escuchá, te estoy diciendo justamente que es así. Vos podés tener cable y vos podés tener una señal local. Lo que pasa es que vos podés tener una señal local. No podés tener seis o siete. Este proyecto de ley K de medios, ustedes podrán observar aquí en la pantalla de América 24, esta especie de cartel que de alguna manera nos habla de un cepo K. Como si ellos fueran amantes de una libertad de prensa que cuando no la hubo, han sido o funcionales a eso o miraban para otro lado. La realidad también es que hay medios de comunicación, como en el caso de TN, que está con un cartelito todo el día, las 24 horas, diciendo la ley de medios K. Cuando ustedes titulan en la pantalla la ley K, me están diciendo también que hay una pelea de poder. La pelea de poder, en todo caso, no está solamente desde un solo lado. No subestimen a los legisladores. No subestimen cuando piensan que nos van a riar o que alguien nos ría. No, los legisladores vamos con absoluta convicción a este debate, a defender una ley contra los monopolios. La discusión rápida, digamos, a uno le genera mucha interrogante de cuál es el objetivo final. ¿Estaba, por ejemplo, en la plataforma de la fórmula Cristina Cobos esta ley? Me parece que no. Me parece que no. A ver, en internet... Ahí está. Plataforma electoral. Nueva ley de radiodifusión. Ahí está. ¿Estaba, por ejemplo, en la plataforma de la fórmula Cristina Cobos esta ley? Me parece que no. Me parece que no. Daría la impresión como que se busca justamente desmembrar medios por la penetración y la llegada que tienen, ¿no? No, no, no. Lo que se trata de desmembrar es grandes concentraciones. El mercado es libre y plural, ¿eh? Pero, está bien, pero coincidimos en que hay más de un 60% de posición dominante en cuanto a la industria del cable en una misma empresa. Si no coincidimos con eso, estamos viendo otra película, amigo. No, lo que siento, por el lado... No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos si es para defender la libertad de expresión. Yo soy crítico en algunas cosas del gobierno, pero la ley de medios fui a la Cámara de Diputados y la apoyé. Porque esta ley de medios es generar otra conciencia. No puede ser que estos monopolios, como el grupo Clarín, controlen todo y nos vendan chatarra. El pueblo no quiere chatarra. No es imbécil. Prefiero el tiempo al oro, la vida al sueño, el perro al collar, las nueces al ruido, y al sabio por conocer. A los locos conocidos prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a pereza. Debesar a reír, besar a reír, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir, que antes que nada soy partidario de vivir.